Música En la categoría Tui aquí ya día Luzín, parca pera de la categoría Luzín de la categoría En representación de la institución Soledad Galina, un salgado 11 En la jornada Diuca Su parejo es Jiménez Eduardo Borges Campos de 18 años de edad representación de la institución solidaridad de Lina usa el grado 11 en la jornada mañana se prepara la representación o la representación colpeónica infantil del colegiento de Abollano agradecimientos a Lilipe Chaparrano que emite esta hora en directo desde el colegio a Lekarpin Televisión a 89.5 a 26 en el medio de coordinación de el municipio de Chaparrano periódico 8 to 8 y tenga laducción de la fiscalía la alcuna ya está ¡Gracias! 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 Invitamos la presentación histórica infantil del Corregimiento de Amoyá se prepara